Sabemos que el matrimonio es una de las etapas más lindas en la vida de cualquier persona, donde dos corazones se unen para caminar por un mismo destino. Y aunque reconocemos que no todo será miel sobre hojuelas, el amor, el respeto, la confianza y la comunicación pueden romper cualquier barrera. Hola amigos de la revista QTV, mi nombre es Viri Bonilla y los invito a presenciar esta mágica velada, donde Mauricio Zúñiga y Anaí Mora decidieron unir sus vidas por siempre. Gracias por ver el video. Bueno amigos aquí seguimos en esta boda tan increíble, nos encontramos con los novios Mauricio Zúñiga Anaí Mora Que bueno, los vemos enamoradísimos, los hemos visto a lo largo de la noche encantados, muy ilusionados y bueno, se contagia. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo se sienten que ya están casados? Ahora sí que esas ilusiones que tenían, esos planes se están haciendo y bueno, ahorita para adelante, ¿cómo se sienten en esta noche? Inmensamente felices. Ay, nos están hablando. Es el reflejo de nuestro trabajo, de nuestro amor que se fue planeando durante ocho meses de muchas ilusiones, mucha planeación y de verdad estamos muy contentos de poder estar en estos momentos compartiendo con toda la gente que nosotros queremos. De verdad estamos muy felices y por ahí el comentario que se ha escuchado durante la fiesta es que soy el novio más feliz o de los novios que han visto más felices a lo largo de diferentes bodas que han asistido a las personas y eso todavía me compromete más con mi señora a hacerla feliz. De verdad yo estoy completamente enamorado. Muchas felicidades, estamos con los papás de la novia y la hermana de la novia como título de película, ¿no? Y mi compañera Viri Bonilla y muy contentos en esta boda mi querida Lupita. Muy, muy felices de verlos tan enamorados y gozando de su matrimonio. ¿Tú qué? ¿Cómo te sientes? Hoy en la mañana que estaban ahí en tu casa probándose los vestidos y el peinado y... ¿Qué rollo? ¿Qué siente la hermana de la esposa que está viviendo una mágica noche? Es una alegría inolvidable, momentos irrepetibles que siempre van a trascender en la vida y van a quedar marcados en toda la familia y pues ganamos un hermano más y es una experiencia increíble verlos realizados. Muy contento, esta fiesta sin ustedes, sin su presencia no hubiera lucido. Se hizo para Anaí y con la compañía de ustedes que nos acompañan ha hecho este momento maravilloso, en el momento más feliz de la vida de un padre, de una madre, de unos hermanos y sobre todo de la nueva esposa y de nuevo marido. Yo lo que le quisiera decir a mi hermana es que va a dejar un espacio único en la casa. Tener el papel ahora de hermana mayor va a ser fuerte porque es un ejemplo a seguir increíble. Me encantaría algún día llegar a tener esa sonrisa eterna que tiene y nos deja siempre muy contentos. Estamos felices de verla plena. En estos momentos quisiera volverme a casar después de 30 años que estoy con la misma, ¿verdad? Veo que estos tiempos han cambiado y son más felices ahora para durar. Esperemos que sea igual que yo. Gracias. No, que se ven súper felices, enamoradísimos. Fue un amor a primera vista y pues espero que mis hijos también por consiguiente sea también un amor a primera vista y sea la misma fiesta. Muy bien. ¿Por acá? Pues que lo queremos mucho a Mau desde chiquito. A Nahí, pues bueno, ya la conocía yo desde antes y ahora qué feliz verlos juntos y realizados y bueno, derramando miel por todos lados. Felices. Se ve, se ve. ¿Y por acá? Muy feliz y muy contento de ver a Mauricio que conocemos desde chiquitos. Desde recién chiquitos que estábamos hemos convivido en muchísimos años, eventos, cosas familiares, en mil cosas, ¿no? Les deseamos solamente lo mejor. Los veo contentos, los veo felices, los veo enamorados que es lo más importante. Muy bien, claro. El amor, pues sobre todas las cosas y con esta ilusión que empiezan. ¿Les me gustaría si ustedes quisieran que le dieran un mensaje a los novios? Porque bueno, esto después lo pueden ver y creo que sería un recuerdo muy lindo. Entonces, igual empiezo para acá. Felicidades por este matrimonio y que nos sigan invitando a los novios en un futuro. Gracias. A cualquier acontecimiento que tengan, que siempre van a contar con nosotros. Toda la vida con la familia Calvillo. Muy bien, eso está excelente. Pues desearles mucha suerte, mucha paciencia y lo mejor para esta vida que empiezan juntos. Felicidades. Muchas felicidades y de solo verlos me transmiten felicidad y amor. Nada más. Nos conocimos en la universidad y hace un año empezamos a andar y hace ocho meses me dio al niño, Mauricio, disfrazado de Rey Mago. Qué padre. A ver, platíquenos un poquito más. ¿Te llegó de sorpresa o cómo fue? Me llevo a cenar y ahí en una cena sorpresa se disfrazó de Rey Mago y uno de los regalos era el anillo de compromiso. Oye, platíquenos, ¿es Rey Mago o por qué se te ocurrió? No, simplemente porque no quería que fuera una fecha particular o una fecha clásica. Fue algo diferente. Nada más, es decir, el día de Reyes le llegó con su anillo de compromiso y mira, finalmente aceptó y estamos aquí celebrando nuestro amor. No sé si quisieran darle algún mensaje a los novios para después que vean esto, pues, guarden un hermoso recuerdo. Yo les dije que sean tan capaces e inteligentes para que jamás en su vida se duerman enojados. Cuando una pareja un día se molesta y se duerme cada quien del lado de su cama, ahí empiezan los grandes problemas. Le dije a Mauricio, preocúpate porque nunca te molestes con tu esposa, pero si algún día lo haces, porque es normal, en una pareja jamás te duermas enojado y molesto y totalmente disgustado con ella. Claro, de acuerdo. ¿Y usted, señora? Bueno, yo quisiera decirles que nunca olviden los buenos momentos que tuvieron de novios, porque esos fueron los que los unió. Entonces, que no los olviden. Cuando de repente hay problemas, hay que recordarlos para saber que siempre lo bueno pesa más que lo malo y que vale la pena salvar todo lo bueno. Y dicen que hay que enamorarse de ellos todos los días. Entonces, así hay que buscar siempre el amor, no hay otro. ¿Qué es lo que tú amas más de él? Su carácter. Me encanta. Rebasa cualquier expectativa de lo que tenía pensado para el hombre de mis sueños. Su personalidad. Ella. Simplemente Anaí. Para mí la describo en eso. Están ahí. Pues nos alegra mucho verlos tan contentos. Les deseamos muchísimo éxito y de verdad que lleguen muy lejos y que todos sus sueños se cumplan. Felicidades y bueno, disfrutar la noche que los espera. Gracias. 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 Gracias.